René Descartes, también llamado Renatus Cartesius, fue un filósofo matemático y físico, fue un gran hombre, francés, y es considerado como el padre de, entre otras cosas, la geometría analítica y también de la filosofía moderna. Con él empieza una revolución científica, podemos decir, de su figura, de su obra, sobre todo en el campo de la filosofía. Vamos a hablar hoy con el profesor Kinian Lavernia, profesor de filosofía en la UNED. Bienvenido. Muchas gracias. A mí me gustaría comenzar precisamente por este dato de que Descartes Descartes da nombre a tantas cosas, por supuesto da nombre también a su propio pueblo, el lugar donde nació, al final se llamaba de otra manera, por supuesto, pero le pusieron Descartes. Descartes es una figura conocida y reconocida en su tiempo, y además fue un verdadero revolucionario. Sí, considero que sí. En sus lecciones sobre la historia de filosofía, Hegel precisamente destaca esta característica inaugural de la filosofía cartesiana. Con él se da un punto de arranque de las problematizaciones estrictamente modernas de una filosofía que durante la Edad Media había permanecido atenazada por determinadas constantes, digamos, dogmáticas, y a través de la nueva filosofía cartesiana se van a dar una serie de temas y problemas de los cuales la filosofía moderna y contemporánea no se va a poder desprender, desde la teoría del conocimiento hasta, por ejemplo, la explicación de las pasiones y el funcionamiento del cuerpo humano. Podríamos empezar por situarlo en el espacio del tiempo. He dicho que era francés, por lo tanto, claro, nació en Francia, pero también el momento en el que nació fue un momento muy determinado en el que también estaban ocurriendo una serie de cosas alrededor y que él, de alguna manera, aglutinó, repensó y cambió. Quizá la mejor manera de enfocar tu pregunta sea atendiendo algunos elementos de su vida que me parecen destacables. Para empezar, la formación escolástica de Descartes. Es decir, Descartes se educa en un ambiente católico, sin embargo, en una Francia aquejada por una serie de conflictos religiosos. Él, desde ya bien joven, va a poner en cuestión ciertos aspectos tanto de la metodología como de los contenidos recibidos de esta formación escolástica. Asimismo, la manera de transgredir esto va a ser precisamente con su impulso, por así decirlo, científico. Descartes viajó, se formó y aprendió viajando a través de las lecturas y los conocimientos de grandes científicos de la época. En este sentido, podemos decir que el conocimiento moderno es inseparable también de la transmisión entre las diferentes culturas científicas que hay en Italia, Holanda, que va a ser su país de acogida finalmente, y pasando desde luego por Francia, habían generado una episteme moderna de lo que nosotros llamamos la ciencia moderna. Biográficamente, podemos decir que nació en 1596 y que murió en 1650. Tenía 53 años cuando murió y, sin embargo, le dio tiempo a hacer muchísimas cosas. Nació en una familia de la baja nobleza, pero la verdad es que destacó desde niño, porque desde niño su afición a pensar fue vista por sus profesores, por sus maestros, por los que tenía alrededor. Vieron que era una persona, un niño especial. La precocidad de Descartes es destacable. A los 21 años o 22 años, había escrito ya tres pequeños tratados de música hidráulica y geometría. Asimismo, se licenció con apenas 20 años y rápidamente fue siguiendo un camino formativo que, como una esponja, por así decirlo, iba cogiendo lo mejor de cada tradición científica que él iba conociendo al hilo de sus visitas, por ejemplo, a Italia, como decía antes, Holanda, o también los círculos académicos de París en los años 20. Va a ser finalmente en Holanda, un país relativamente tranquilo y tolerante que se había independizado recientemente de España, donde Descartes, que era un hombre muy prudente y discreto, va a encontrar el espacio cultural adecuado para escribir sus principales obras filosóficas, que son básicamente cuatro. El discurso del método, de 1637, las meditaciones metafísicas, de 1641, los principios de la filosofía, del 44, y su última gran obra, que a mí personalmente me gusta mucho, que son Las pasiones del alma, de 1649. Intentaremos acercarnos, que no es fácil, a la filosofía de Descartes, y digo que no es fácil porque es complicado, quizá, llegar al fondo de lo que él pensaba. Quizá sea más sencillo, y por ahí podemos empezar a hablar de su pasión por la ciencia, la geometría analítica. Ya he dicho al principio que es una de sus grandes aportaciones, una aportación a la matemática importante e impresionante, y que hoy en día sigue en vigor. Sí. Además de la geometría analítica, que como dices con razón, Descartes puede ser considerado el fundador de la misma, quisiera señalar quizá dos o tres elementos más donde la contribución de Descartes va a ser fundamental en esta puerta de entrada de nuestra modernidad. Por un lado, tanto la asunción de la astronomía heliocéntrica, como la destrucción de la concepción de un universo cerrado y finito. Descartes va a invertir eso. En segundo lugar, la asunción también, y consolidación también, del mecanicismo como teoría matemática del movimiento. En Descartes, la hipótesis mecanicista va a tener dos características fundamentales que quisiera reseñar. Primero, dialogando con Gassendi y el atomismo, la reducción de todo fenómeno natural al movimiento local de las partículas y a su entrechocarse. Y en segundo lugar, en su hipótesis mecanicista, y muy importante, la explicación del movimiento, no en términos inerciales, ni recurriendo a causas formales ni finales, sino explicándolo como si fuera una gran máquina, a la manera mecanicista. El universo ya no se explica, como decían los aristotélicos, como un organismo casi biológico, orientado a un fin, sino que se parece a un engranaje, casi como un reloj, donde las distintas piezas van formando ese todo. Casi a la manera de los artificialia de Brunelleschi y Leonardo da Vinci. Hay que pensar que el universo ha sido, por supuesto, objeto de estudio de todos los filósofos, de los matemáticos y de los físicos, porque todo eso era, además, Descartes. Y en esa idea del universo, esa idea de máquina del universo, él también dice que el universo es indefinido, pero no infinito. Eso es muy complicado, quizás es un concepto complicado, porque nos cuesta, además, ver la diferencia entre indefinido e infinito. Sin embargo, él lo recalca. ¿Él, en ese sentido, es prudente? ¿Prudente ante la autoridad? Sí, desde luego. Había una clara presión contextual del ambiente contrarreformista. Basta con recordar la quema de Giordano Bruno o el encarcelamiento de Galileo para tomar nota de cierta coacción a decir determinadas cosas, desde la asunción del sistema heliocéntrico hasta, efectivamente, excluir la hipótesis de Dios como garante último de nuestros conocimientos. Volviendo a tu pregunta sobre la diferencia entre infinito e indeterminado, ¿me has dicho? Indefinido. Indefinido, perdón. Es verdad que Descartes va a definir los cuerpos como sustancia extensa. Y, precisamente, esta sustancia va a ser infinita. Es decir, va a ser troceable. Esa es la consecuencia que él extrae de la matematización del espacio natural siguiendo el magisterio de Galileo Galilei. De manera que su concepción ontológica, su concepción del cosmos, va a ser, primero, racional. Segundo, abierto y cuantificable. Y, en último lugar, infinito. Al mismo tiempo, debemos insistir en esta analogía con el mundo de las máquinas. Si seguimos esta analogía, es decir, si naturalizamos el mundo mecánico, al final, los cuerpos y los objetos del mundo van a parecerse a piezas que se van moviendo en esta extensión que va a ser infinita. Su movimiento, hasta cierto punto, que estará garantizado por Dios, también se moverá en este espacio infinito. Las consecuencias, desde luego, de esta concepción, digamos, desde el punto de vista dogmático, igual no fueron vistas con tanta radicalidad. Pero si los teólogos de Roma hubiesen vigilado un poco más, se hubieran dado cuenta que había abierto una puerta bastante peligrosa. Desde luego, y hablaremos también de su idea del pensamiento, de su idea de Dios, cuando entremos en los últimos minutos, por lo menos, en el tema más de filosofía. Pero, por acabar, esta parte más científica aporta, hemos dicho, su idea física del universo, dentro de la física, de las matemáticas, ya lo hemos nombrado, ¿él es considerado ya en su tiempo como un científico reconocido? Sí, desde luego. Y ya en vida, o nada más morir, crea ya, o sienta cátedra, en el sentido que crea su propia escuela de cartesianos. Y hasta cierto punto, todos los filósofos de los siguientes siglos van a tener que discutir, más o menos, con esa sombra tan alargada de su teorización y sistematización filosófica. Desde el punto de vista matemático y filosófico, fue considerado una autoridad. Aunque, paradójicamente, él no deseaba que siguiésemos ciegamente las autoridades, sino que, precisamente, con la luz natural de la razón y sus propias aptitudes racionales, naturales, fuésemos capaces de llegar nosotros mismos a esa verdad que él conquistó, partiendo, efectivamente, de un tipo de verdades que eran las verdades de razón. Hablaremos de esas verdades de razón. Hemos dicho también que René Descartes es el padre de la filosofía moderna. Como padre, además, de una filosofía nueva, pues, se tiene que apartar de la filosofía imperante, que es la escolástica. Por lo tanto, él hace una especie de, no vamos a decir ruptura, porque quizá, ruptura sea una palabra demasiado grande y nada, se rompe, todo es un devenir. pero Descartes es muy, muy estudiado por todos sus sucesores. En algunos casos para apoyarle, para ser su sucesor, pero en otros para rebatirle. En todo caso, Descartes es y está en el centro del pensamiento en un momento determinado. Sí, quizá un buen ejemplo para ver qué tipo de discusiones fueron aceleradas precisamente con su discusión del método, podríamos comparar el nacimiento del empirismo moderno con el racionalismo moderno. ¿Podemos decir, entonces, que Descartes es considerado racionalista, pero también, y aquí introducimos este otro término, idealista? Sí, por un lado, efectivamente, es considerado el padre del racionalismo moderno en la medida en que él y sus discípulos va a defender la primacía de la razón humana como única instancia de valor compartida por los seres humanos. Por otro lado, y al mismo tiempo, Descartes es el fundador o el reactualizador del idealismo en este sentido moderno. Por idealismo, debemos entender aquella corriente filosófica que identifica el objeto real con la idea y que, por tanto, defiende que el objeto conocido depende para su realidad de la actividad de la mente, de las cogitaciones que conocen. Lo que el entendimiento conoce no son ya objetos, tal y como defendía la tradición metafísica realista, sino las ideas. De manera que el pensador francés es idealista precisamente porque parte del examen de las ideas que va a tener ese yo y no de los objetos que, como decían en la época medieval, estaban allí con una entidad propia. Y hay que decir, por tanto, que no hay ninguna contradicción entre ser idealista y ser racionalista como quizá hoy pudiéramos pensar. En su época, Descartes no lo concibió como una contradicción. Es más, yo creo que introduce con la variable idealista una dimensión del conocimiento que no había estado suficientemente iluminada. En el intersticio entre sujeto y mundo, lo que Descartes va a analizar es precisamente las imágenes de las cosas, las representaciones de las cosas, esto es, las ideas que el sujeto genera para sí, para ti, para cada sujeto individual. Ese intersticio es individual y por eso es tan radicalmente moderna esta dimensión porque efectivamente la garantía de verdad del conocimiento va a depender de que podamos analizar precisamente esta relación entre sujeto y mundo a través de las ideas. Esto de alguna manera quiere decir que hay algo que puede estar ahí pero que luego hay muchos algo de eso que está ahí, es decir, según el pensamiento de cada uno de los individuos, él consideraba el pensamiento como la base de muchísimas cosas, de hecho, el pienso luego existo es una frase atribuida a Descartes, eso quiere decir que el pensamiento está un poco en el centro de todo y que esas imágenes son reflejo de una realidad pero claro esa realidad puede tener muchísimos reflejos. Lo interesante es que efectivamente esto solo va a ser fundamentado desde el momento en que Descartes llegue a la constatación de la autoconciencia primaria que es el cogito. Desde allí, desde ese yo, el punto de arranque, el punto de apoyo arquimédico, por así decirlo, del conocimiento va a ser el sujeto del conocimiento de manera que se abre por fin la vía filosófica de, en fin, fundamentar la objetividad del conocimiento en la subjetividad cognoscente y no al revés. De manera que hemos de insistir en que solo desde el caparazón del cogito, es decir, solo desde el caparazón de esa constatación apodíctica e indubitable que es el cogito ergo sum, podemos efectivamente analizar, por ejemplo, qué tipo de ideas tengo sobre las cosas, por ejemplo, si son ideas innatas, si son ideas adventicias o ideas ficticias. ¿Este cogito lo podríamos llamar también pensamiento? No es tan fácil ni son sinónimos en sentidos estrictos. Quizá pudiéramos ir por partes para llegar precisamente a la constatación del pensamiento. Como sabemos y seguramente muchos de nuestros oyentes también, básicamente Descartes va a aplicar el método científico y su manera de indagar las evidencias a la filosofía, a la indagación estrictamente filosófica. Va a empezar dudando de todas las cosas, de los sentidos, de la distinción entre vigilia y sueño. Va a dudar incluso de determinadas ideas matemáticas. Incluso va a sacar un artificioso recurso dialéctico que es una especie de geniecillo maligno que nos engaña siempre. Y justo en el momento de mayor duda me doy cuenta de que dudo de mi acto de dudar. Cogito, ego cogito, ergo sum. Es decir, pienso, luego existo. Ese es, como decía antes, el primer principio indubitable, apodíptico, absolutamente cierto, pues contiene en sí la garantía de lo que afirma. Es decir, cuando yo quiero dudar de la verdad de semejante proposición, casi a la manera matemática, lo único que consigo es precisamente confirmar su verdad. ¿De acuerdo? Solo sé qué soy, pero aún no sé qué cosa soy. Ese es el siguiente paso de Descartes y eso responde a tu pregunta. Hay algo en esa duda que no puedo separar de mí, que es el pensamiento. Yo no soy sino una cosa pensante. Esto es una res cogitans. De esta manera llegamos precisamente a la sustancialización del pensamiento, que es elevar a categoría una cosa que de por sí es inmaterial, ¿verdad? Que es el espíritu, la razón, el entendimiento en general. Con esto, digamos, anudamos el cogito con la idea de pensamiento. Descartes también nos habla del cuerpo y del alma como dos entes que a veces van hasta, podríamos decir, en paralelo. Otras veces van unidas, pero pueden ir de las dos maneras. Son dos entes diferentes. Sí. Descartes, en su estructura tripartita de la realidad, que es decir, Dios como sustancia infinita, yo como sustancia pensante y los cuerpos como sustancia extensa, va a tener que explicar efectivamente cuál es la interacción entre el yo y los cuerpos. Al distinguir precisamente entre alma y cuerpo va a incurrir en una serie de, en fin, contradicciones o problemas, digamos, explicativos para poder fundamentar precisamente la interacción del cuerpo humano, los movimientos, las percepciones, incluso las pasiones humanas. Efectivamente, son dos sustancias distintas. La sustancia pensante y la sustancia externa. Y Descartes, además de ser un gran anatomista y fisiólogo y hacer experimentos con cerebros y órganos humanos, va a intentar explicar a través de un modelo casi orgánico, un modelo explicativo total, como estas dos sustancias aparentemente distintas entre sí se comunican a través de un lugar que él llama la glándula pineal que hoy en día es conocida como la epífisis. En ese sentido, ese punto de unión entre cuerpo y alma va a ser el responsable, por ejemplo, como decía, de los sentimientos humanos, de las pasiones, definidas en términos casi de espíritus animales a la manera mecanicista. Es a través de la sangre, por así decirlo, donde estos espíritus humanos, como el sistema nervioso actual, en cierta manera, van a provocar reacciones de movimiento y de percepción. Es un modelo un poco rudimentario, pero en su época hasta cierto punto anticipaba determinadas maneras de explicar el todo fisiológico y anatómico del cuerpo humano y la interacción con lo inespacial y lo mental. con Descartes y de Descartes debiéramos hablar muchísimo más, pero casi no tenemos ya más tiempo, nada más que simplemente por definir cuál sería entonces la aportación, sobre todo a la filosofía, ya hemos dicho, la aportación científica, pero de Descartes a toda la humanidad. Es una pregunta muy complicada, pero puesto que los oyentes estrictamente filosóficos quieren oír el sentido y el horizonte de su impáctico, quisiera recalcar quizá el tema de la teoría del conocimiento. Descartes es el primero que va a problematizar la fundamentación del conocimiento, es decir, preguntas como qué conoce, quién conoce y qué valor tiene el conocimiento. Descartes invirtiendo la tradición realista medieval va a fundamentar el ser en el pensamiento y por tanto va a abrir una nueva vía para intentar de manera crítica elaborar los fundamentos para que el ser humano pueda conocer desde la ciencia hasta lo moral, es decir, todos aquellos ámbitos en los que él necesita certeza y salir de una perplejidad que ya en aquella época cuando se estaba derrumbando el sistema medieval necesitaba ser contrarrestada con nuevos pilares creados por el propio ser humano autónomo que en cierta manera se autoimpone los fines para poder avanzar en cierto progreso humano. Esa es para mí una de las grandes contribuciones a la modernidad de Descartes. Pues muchísimas gracias profesor Lavernia. Muchas gracias. 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 Gracias.